Atención, atención, el siguiente material audiovisual no está destinado a personas sencillas, ni mucho menos para oídos mamoncitos. Aquí se viene a chacharía y a regatear. Señores, bienvenidos una vez más a este, su canal predirecto para cotorrear. Muy buenas tardes, noches y tal vez madrugadota. Venimos al tiendecito de la ciclopista, carnal. Y estos son puras pinches ruidas y es bonito visitar el sur, es delicioso el pinche H. Mándenle un saludo al señor H, por favor, un hashtag. Me dueles H porque no trajo su cámara, wey. Hashtag me dueles H, me dueles en el alma. Porque este wey cuando trae su cámara graba mal y cuando no trae su cámara pues le ponemos unos hashtags de me dueles H. Vamos a empezar este movimiento. Tianguis de la ciclopista, esta debe ser de la 8. Muy buen tianguis, muy buen tianguis este. Nos ha sorprendido varias veces. Pero esta ocasión venimos a pisotear este tianguis. Yo soy el tío Guar, muchísimas gracias por estar aquí. Ah, mira. Diches migitorios nuevos, caquita segura, wey. ¿Te acuerdas de Chesa? ¿No te va a quedar? No me va a quedar, wey. No, wey, no te va a quedar jamás. Tenemos que ir a la lucha libre, tío. Ahí debe de haber, ahí debe de haber mascaritas sagradas. Miércoles. ¿Cómo es? Date la oportunidad de salir conmigo. Será un placer, un privilegio, un honor, wey. Mira, esos los hotcakes, wey. Mira nomás, quién es el sis, wey. Es su esposa. ¿No vamos a decir? Sí. Es vencita de adiós. Mira nomás. ¿Dónde dejaste a tu marido? Se acaba de ir. Es su esposa, es su esposa. Hola, yo no lo conozco. Es ella, es su esposa, wey. Su pequeño niño. ¡Ay, cabrón! ¿Dónde está este brother? ¿Ya se fue? Apenas se acabó de dar la vuelta, él va para allá arriba, para la lucha. ¿Ah, qué? ¿Ahí tienes? Ajá. ¿Y qué tal fue? El chacharito. Chacharito. Que te mande la ubicación, no, no. ¿Qué crees? O que te la mande el... No tienes nada. No, estoy tratando de otra mujer. ¿Qué nos lo diríamos? No, no, no. Ah, buenas tardes. Ahora sí que... ¿Cómo llegamos allá? Qué chacharito, ¿cuántas mujeres? No, no sé si se lo cobran allá arriba. No. ¿Se lo cobran allá arriba? No. ¿A dónde? A la otra. Ajá. Pues vamos a agarrar esta y vamos a ir al otro lado. Y ya... Este hombre se lo trae fuerza. ¿Ya se vieron a la zona? ¿Allá? Ajá. Sí hemos ido. Sí. ¿Ahorita no ha ido? No. ¿Por qué? También ahí se pone buena leche chacha. Sí, 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 sí. ¿Por el chá? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Ay, no sé ni cómo cobrarlo. No sé. No sé cómo se los va a él. Ten. No, no, no. No sé si se dan un beso entre él y él y él. Cómo la gente quiere a tu hombre, ¿eh? Ahí van al salado y platican mucho con él, contorrean. Sí, este, luego sí, luego sí, cuando se lo encuentran, así sin mentirle. Dice, échame uno del tío, güey. O sea, no, o sea, yo luego así me quedo guay y ya me explica él. Dice, pues, cajita con el chero. Dice, pues, o sea, ya lo saltaron así. ¿Eh? Los hot cakes del tío. Ajá. O sea, sí, ya lo saltaron así. O sea, es lo que le digo. Ay, no, es negro, le digo. Qué maravilloso. Ese día de la entrevista que se aventaron ahí. Estuvo buena, estuvo buena. Nada más está yo ahí. Vamos a invitarlo de nuevo. Estuvo buena. Mujer, pues, te dejamos que te sigas divirtiendo. Me dio mucho gusto verte por aquí, ¿eh? Cuídate, hijo. Sí, a ratito. Yo creo a ratito. Sí, gracias. ¿Hasta dónde? Esa es su esposa, güey, de los masters de los hot cakes. Muy bueno, güey. Ahí ya la conocí primero, chica. Y luego lo conocí a él. Le hago con tu máscara, tus máscaras, güey. Un 50. Ah, está muy bonita. Muy misterio. ¿El otro es de quién? ¿Fishman? Blue Demon. Blue Demon. Ah, cabrón. Esa es de Adire, güey. Este no sé quién sea, güey. Ese es de El Fishman, ¿no, Luis? ¿Cuál? ¿Máscara? ¿Esta? Sí. Ese no sé quién sea. No, no. Esta. El Rey. Blue Demon. No, me acuerdo de quién es. No, esta es de Rey Misterio. ¿Esta? Sí. Ah, sí, 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 sí. ¿Esta es de Rey Misterio? ¿Esta igual? Sí. ¿Este quién es de Carnarito? Este es el elegido. Ah, bien. ¿No será luchador este Carnar, güey? Está bien mamado, güey. No, sí me gustan las luchas. ¿Sí? No, las de antes ya las de ahorita. No, mamá. Estás bien apretada, güey. No, no, no. No te va a dejar ni hablar, güey. Ponte la de Batman, güey. Aguas atrás. No te cabe, güey. Ni una te cabe, chico. No. Vámonos. Gracias, brother, eh. Estás poniendo una tanga, güey. Mira, pura banda, güey, pura banda. Les repito a la banda. Yo primero conocí a la doña de los hot cakes antes de conocer al don hot cakes, güey. Fui, la neta, fui la primera vez. Y de esas veces, H, que grababa mis videos ahí en las torres, güey, la encontraba y la encontraba. Nos vemos. Hola. ¿A cómo los tienes? En ciento, si encuentro cada uno. Este es el que me debe el H. We shot. Este es bueno. Un dos y medio por los dos. Es que no está mi papá, no sé. No, ¿y va a venir a ratito, hijo? Sí, ahorita ya se va a engaño. Ah, ok, ok. Fue cagar su papá, dice. Nos regresamos, hijo. Ahorita pasamos. Esa maletita de Game Boy no la había visto. No, ni yo. Ah, ¿cómo es que es esto? ¿Qué es esto? Mario Paint. Cables. Juegos. Overwatch. Esto no sé qué sea, güey. No sé qué sea. Ah, mira, es como para... Es como para jalar el cable, güey. Me imagino, güey. No sé. ¿No? No, güey. Quizá puede ser este. Call of Duty Advanced Warfare. Mira, este es un estuche de... Este es el pelo, güey. Los Mega Man que tienen ahí. Ah, ¿cómo traes esto? ¿Cuál, güey? Este es... ¿Y tu Mega Man de Advance? ¿Cuál? ¿Tu Mega Man? ¿Este? ¿Tú Mega Man se va a... 300. Original está guardando partida. ¿Puedes abrir si usa? Yo guardo así para que se conserve la estampa. ¿Colección o tí? Battle Cheap Challenge. No sé qué sea, güey. Si sea un nuevo. Gracias, broderé. Sí, de nada. Este tramo de tianguis lo vamos a subir corriendo, güey. Puto el último. Puto el último, güey. Ah, no mames. Uh. Ahí viene el señor H. Viene escupiendo un pulmón. Ahorita lo van a escuchar. Lo voy a quitar de la música. Llegamos a la ciclopista. Uh. Pinche H20, venga. Míralo. ¿Qué pedo, H? No mames, ya está sudando, ¿no, H? ¿Qué? Yo creo que ya habías encontrado el... Ay, cabrón. El tesoro, güey. Oye, no mames, H, aquí se avientan la nave. Viene el culero, güey. Hijos de su puta madre. Nada, H. Nada, hasta está viendo cuántos latidos dio su corazoncita, el H en su reloj, güey. ¿Qué nos está haciendo el tianguis del día de hoy, H? ¿Tú qué eres de este tianguis? No, sácate un. Yo quería venir, güey, pero pues íbamos. Yo te dije, vamos al pescado. Fíjate. Vamos al pescado y nos regresamos allá a la... No, 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 no digas, mamá. Aquí decías, vamos aquí, vamos. Pues vamos aquí, ahorita va a salir, güey. Te la voy a ganar. Yo, de hecho, una apuesta de que hoy... Hoy, ajá. No sale nada. Hoy no compramos nada. Hoy no compramos nada. Vamos a apostar. ¿Qué vamos a apostar, H? Mira, si no compramos nada, que valga la pena, güey. Compramos ahorita un hot case, güey. Ok, ok. Te la meto. Si encontramos algo que valga la pena... No, es que ya recorrimos más de medio tianguis, güey. Y no ha salido nada. Aquí todavía hay un buen tramo, güey. Puede salir. Yo digo que sí va a salir. Pero en este tramo para allá, nada más una vez, güey, hemos encontrado un Mario Smash. Cuando te vendió ese vato todo, güey. Sí, güey. Nada más una vez en las... Esta es la tercera vez que visitamos este tianguisito. Pero... ¿Quién sabe, güey? ¿Qué vas a encontrar? Nos falta el poder del lagunero. Porque ahí se ve toda la gente. ¿Qué? Sus chacharitas de la gente. A ver, la chacharita de... Hogareña. Hogareña. Chacharita hogareña. Pero no hemos agarrado nada. ¿Quieres regresar, pescadito? Es buena hora, güey. Son las nueve, güey. Son las nueve y media, diez. Lo que sí vamos a grabar, ¿no? Con el dos, ¿o no? Mira, ya vi un PSP, güey. Es un pibipi. A ver, vamos a ver de este lado. Que nos ha ido mal, güey. Nos ha ido mal. Más bien, no hemos encontrado nada este día aquí. Y el H. Cuando no encontramos nada, de repente el H se emputa. Pero bueno, pues es parte del show, güey. Viéramos traer... Viéramos traído unas consolas para plantarlas. Sí, ese pinche H compra los paquetes de cotonetes de papel de vallan de 400, güey. Y sí, la neta, ¿eh? Tu culo te lo agradece, H. Porque cada vez que he ido a cagar a su casa del H, ocupo un cuadro, güey. Un cuadro, dos cuadros a lo mucho. Máximo. Y le doy como seis vueltas, güey. Y sin pedos, ¿eh, H? No se rompe, güey. No se rompe, güey. No puedes ver tu caquita embarrada en tu dedo, güey. Está muy bien. Pero sí, ¿eh? Sí, ese güey sí le invierte. Pinche rollo, te parece. Lo que es en el YouTube cuando no tienen video, güey. Hablando de mamá sin video, güey. No, güey. No, güey. No hay nada, che, mira. Nada, güey. Pues te dije, vamos a ver, güey. Es que luego hay... Mira, mira nomás. Mira, güey. Hola. Hola. ¿Qué precio tienen, hijo? Estoy pidiendo por cada uno tres barrios. Pero ir a checarlos, están buenos. Solo que no me pude a cargar. Pero si quieres hacer toda la impuesta, me los podemos sacar, ¿verdad? ¿Es lo menos? Por los dos. No, por cada uno. Sí, sí, sí. Pero si me llevo los dos. Pues si me da... Pues $550 por los dos. ¿Ah, cómo está? Pues estoy pidiendo por el par, $50. Por cada par. ¿Puedes coger mi par? Sí. Este de Colo, es de Advanced Warfare. ¿Este igual, $50 el par? $50. Mira, ¿quieres este? ¿Nomás tienes estos, hijo? ¿No traes más? Sí, no nos traemos esos. ¿Este carnal quiere vender a Che? Pues dile, de una vez. Pero no, quiere cinco y medio, güey. Por los dos. Pero no prenden. Yo me llevo este. ¿Por qué no tienes un cargador de estos, hijo? Un traído, papá. En un puesto los ponemos a cargar. Ah, ¿tienes atrás también? No, o sea, nomás es de enfrente y ya de atrás. Es otro par. Ajá, es otro par. Así los puso por par. Acá ven sus músicas. Ahí puedo. Ahora, pásame. Voy a agarrar los de a $50, ¿no? Sí. Y están bonitos también. ¿$150? ¿De a $50 el par o de a $50 cada uno? No, $50 cada uno. ¿$50 el par? ¿Dijiste? Ah, no, de esos sí es. Ah, este es $50. Este es $50. Ah, entonces llevan $100. $100. Call of Duty Advanced Warfare. De cincuentita. Ya lo jugó el... ¿Son tuyos, hijo? Sí, son míos. Los jugó mucho. Ese creo que no tengo cargador. Ahorita, pero hay que hagas business con él. Es que ese creo que lo dejé con una... ¿Cuál? Con un perfil. ¿Este? No, el de... Ah, no, no pasa nada, hijo. No pasa nada. Ahorita, ¿no quieres ver los controles? No. No, Dios quiere... Tiene $500 por ambos. No mames. Estos te gustan, ¿no? Están re culeros, güey. Así es esto. Tú le vas a la América y no digo nada. ¿Qué? Luego perdieron contra el saludo. ¿Cuánto es lo menos? ¿Cincuenta quieres? ¿Cuánto es cincuenta? ¿Cuatro ochenta? Te ofrezco cuatro ochenta, güey. Va, échale. Es que el chavo quiere ganar. Ya está haciendo el dinero. A ver, ¿qué está? Gracias. No, falta, falta, falta. Cuéntale bien. Falta, falta, falta. Cuéntale siempre. Siempre cuenta y checa tus billetes, hijo, ¿eh? Sí, nunca confíes en un obeso como el de ustedes, hijo. Ya, va. Gracias. Ahora, mi cambio. Mis 20. Ah, no, sí. No me los has dado, papi. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Ok. Gracias, hijo. No te pases, güey. ¿Dónde están tus juegos, pendejos? No, pendejos. ¿Y dices, güey? Y cheache, güey. No, mami, güey. ¿Y dices los que agarré? El Metal Slug. Yo, muy trilo, mami. Señores. Y luego el H ya. A ver, quéjate, pendejo. ¿De a cincuenta? ¿De a dos por cincuenta ese Metal Slug? Sí, güey. A ver, vamos a sacarle una foto así. ¿25? ¿25, güey? Te pasas bien de verga, güey. A ver, ahora sí di que no querías venir, juleo. No, ya no sé si. Olía que parecía algo bueno. No mames, güey. Estas ya las habíamos visto aquí, crebache. Mads. Los caballeros del sobaco, güey. ¿Nunca compraste de estas, güey? No. Bueno, es una chulada, güey. Los dibujos bien chidos. Historias ridiculadas. Es una chulada, güey. ¿Te iba? Sí, güey, no mames, no. ¿Bolchas, bolchas? Muy buena. ¿Bolchas para la basura, mi joven? ¿Bolchas, bolchas? Muy buen tomo para estudiar, güey. Historia. Aquí todavía el H vino a rematar. Llevamos de salida, güey. Y el H remató con un Shadow of Mordor. Es un pinche juegazo que no. ¿Cuál es el juegazo, güey? El Witcher. Yo nunca he jugado a este. Pero este es el 3, ¿no, güey? Es bueno, mira ahí el juego. Este es bueno porque es larguísimo, güey. ¿Sí? ¿Te gustan largas a ti? ¿Cómo están tus juegos? Tiene un GTA. ¿Qué es este? ¿Cinco, güey? Es un 4. Este es el que agarramos, ¿no? Este es el, pero el 4. Ah, en Play 4. Ah, ese es el instalación. Falta otro juego, güey. No, es que este le falta otro juego. Ajá. Está incompleto. Son originales, eh. No, ese. Este está, creo, un 4. ¿Ese qué? Está 2. ¿Qué me da atención? A mí no, güey. Yo de juegos, ya sabes que el H. Nada. Witcher. A ver, pues, las 100. ¿De cuánto salió? Sí. 125 cada uno. Ya nos vamos. Mr. H se dio el rayón diciendo que no iba a encontrar nada, güey. No mames, 100 pesos, güey. 150. ¿Vale? Vamos a cantar el avance. Es de ahí. Yo todavía me rifé este. Este, como ya le voy a comprar computadora a mi hija, güey. Le voy a dar este. Ajá. Y ya no me esté diciendo, ay, quiero unas pilas para el ratón, papá. No, trae cable, tu chingadera. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Vamos a probar los controles en casa. Versa. ¿Qué? ¿Por qué se abrió? Vamos a probar todo lo que compramos el día de hoy en la casa. Quédate. Los dos controles del H se lleva sus juegos, güey. Este güey nos prueba allá en su plantón. Pero vamos a ver si nos rayamos, güey. Vamos a ver si salió la rayaduría de... Él los trae allá. Yo soy el tío, güey. Muchísimas gracias por pasar aquí. Ahorita el H viene cansado, güey. Porque subió y está así. Estaba escupiendo un pulmón, güey. Escupiendo un pulmón. Señores, gracias. Nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señores, llegamos al cantón. Me les adelanté. Este tiene un problema de no carga. Entonces probablemente... Probablemente la pila esté muerta. Ahorita la estamos inyectando. Pero... Miren. No se mueve, güey. No se mueve, güey. Entonces... Acá está la pila. Entonces creo que hay pila muerta. O el IC de carga muerto. Y la delta no funciona bien. Otro de estos... Otro de estos... Lo puse a cargar. Al momento de cargarlo... Hay un pequeño consumo... Hay un pequeño consumo... De 280 miliamperes. Cosa que... Puede estar... También tronado el IC de carga. Ahí está. Empieza a cargar. Está... Diciéndome que hay un consumo... 540 miliamperes, cabrón. 540. Hay un consumo... Ya tiene rato. Lo quito. Lo prendo. Y no hace nada. Absolutamente nada. Igual. Hay que abrirlo. El IC de carga. Puede ser. O la pila. Pero... Si lo conecto... PC... Está aquí. Me lo reconoce excelente. Se mete con mi computadora. Bien feo, güey. Este B16 está presionado. Pero en el control... No veo. Qué chido. Aquí hay un ratón, güey. El otro que está cargándose la pila. No, güey. No funciona. No se ve en la pantalla. Ahorita lo vamos a checar. Igual es el... El de aquí. No sabemos. Pero bueno. Déjame abajito en los comentarios. ¿Qué crees que sea necesario hacer? Ahorita estamos dándole candela a esto. Bueno. O sea. Lo estamos estudiando apenas. No tengo tanta experiencia en control de PlayStation. Pero siento que debe ser IC de carga. Este puede llegar a ser el conector de aquí. Porque sí lo reconoce. Bueno. ¿Quién sabe? Porque si no... Si fuera el conector no lo reconocería. Este. Que puede llegar a ser, güey. Yo soy el Tío War. Muchísimas gracias por ver este video. Déjenme aquí abajito en los comentarios. ¿Qué les pareció este video, señores? Si te gustó este video. Hagan un like. No cuesta. Hemos llegado muy buenos likes. Muchísimas gracias y felicitaciones para ustedes. Pero estaría chingón. Estaría bien que me regalaran otro poquito de amor. Yo soy el Tío War. Vamos a ver qué hacemos con esto. Ya lo verán. No jalo ninguno. Me tragué los mocos. Nos vemos. Para la próxima. No jalo ninguno. No jalo. Gracias por ver el video.